Con el permiso de la mesa, presidente, a los medios de comunicación, a mis compañeras y compañeros diputados. Decirles que sí, efectivamente, mañana se cumple un año del terremoto que sacudió muy fuerte la zona del Istmo, siendo un epicentro ahí en Pijijiapan, Chiapa. Decirles que hasta el día de hoy no se han reconstruido 324 escuelas, tampoco se han apoyado directamente a 41 municipios. Estamos hablando de mucha infraestructura que no se ha logrado y pedirle al gobierno de Oaxaca que esclarezca esos 200 millones de pesos que fueron destinados para las personas damnificadas y que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta por parte de ese gobierno. Por eso ya le pido a los diputados y diputadas que hoy se suman a este proyecto. Hoy presentamos y aparece en el orden del día. Sabemos que es muy importante y que tenemos que trabajar juntos y de la mano para sacar adelante, no solamente a Oaxaca, a todos los estados que hoy están padeciendo de que no tengan un lugar digno donde vivir. Muchas gracias. Gracias.